Quiero que mi hijo sea inteligente, que aprenda de los errores mientras desarrolla todas sus habilidades y su imaginación. Prepáralo con buenos valores y Clean 3 Mass Fortiler, el alimento lácteo que le brinda nutrientes que contribuyen a su normal desarrollo cognitivo para que continúe con su aprendizaje y sano crecimiento. Clean, tu amor, su futuro.